Corazón, te traigo serenata hoy Eres tan linda como la noche, con mi máquina de embarcerme, un coche Un auto negro como la noche, y ahora que cante los tetos de Betty Monche Corazón, te traigo serenata hoy Tu cabello dorado me hace verse como un ser alado Ahora entiendo lo que cuentan los enamorados, que sigan cantando a este par de tarados Corazón ¡Cantáñense! Pero, te gustó, ¿verdad? Sí, gracias Jenny se va a casar conmigo ¡Agua! ¡Ay! ¡Dani, pañuelo! ¡Ay! ¡Soy la novia de Frank! ¡Soy la novia de Frank! ¡Dani, mojo! ¡Disculpe, señorita! ¿Ya podremos retirarnos? ¿En serio vas a estar todo el día vestido así? Esto me da personalidad, señor Lo malo es que ya me voy a tener que ir a rasurar, porque este bigote ya me pica No necesitas rasurarte ¿Por qué, señorita? Porque yo te voy a destilar ¡Qué brusca! Yo ya me voy porque aquí no aplauden Y mientras no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar Miren, ahí viene el novio de Jenny Hola, amor mío O sea, una pastillita de Ubicatex ¿A qué le dices, amor mío? ¿A ti? Mira, te traje unas flores ¿Sí? O sea, ni siquiera me merezco unas flores bonitas ¡Galas, ¿verdad? ¡Tu abuela! ¡Guau! Antes creía que estaba enamorado Ahora estoy seguro ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Nadie me había pegado con unas flores tan apasionadamente Esto es amor ¡Al baño! ¡Ay, qué bonita pareja haces! Si yo me volviera con él Nuestra historia sería como la de la bella y el monstruo No, no, es la Betty la bestia Y me encanta esa historia Adiós, mi amor No, soy tu amor, ¿entendiste? Ese aliento de coladera me fascina ¡Rápido, ábrelo! ¡Los al soir! ¡Nuestra historia eres también! ¡Gracias! ¡Oh! Oofo ¡ Te amo, esposa Yo me voy a casar contigo ¡La secu! ¡La secu! ¡La secu! ¡La secu! ¡La secu! ¡La secu! ¡Genny! ¡Es Jenny! ¡Es Jenny! ¡Y ra, ra, ra! ¡Es Roque! ¡Es Roque! ¡Es Roque! ¡Dale! Nunca imaginé que les diría esto, pero... Es más, no puedo Dani, diles tú Tú No puedo, diles tú ¡Ya les dije! ¿Qué les dijiste? Lo que me dijiste que les... ¡Ah! ¡Ya entendí! ¿Quieres que les diga lo que tú no puedes decirles, no? ¡Ay, olvídalo! ¡Yo les digo! ¡Please! ¡Necesito su ayuda! No lo puedo creer ¿La odiosa de Jenny pidiéndonos nuestra ayuda? ¡Ay, sí! ¡Ya sé! No nos llevamos así, súper bien, pero... Ustedes son mega nefastas Y yo soy súper linda Y por eso necesito de su ayuda No entiendo Sí, miren Ustedes que son horrorosas Y que siempre ausentan a los hombres Tienen que ayudarme a alejar a Roque ¡Está oficionado conmigo! Lo hacen una muy linda pareja No Bueno, ¿me van a ayudar o no? Está bien, te vamos a ayudar Y sabes, tienes razón ¿En que son nefastas? No ¿En que tenemos que transformarte Para que no le gustes a Roque? ¡Ay, ya lo sé! ¡Ay, Dios! ¿Por qué me hiciste tan irresistible? ¿Cómo va, Beto? Pues, según mis cálculos Y habiendo distorsionado meticulosamente cada facción Y el peinado de esta dama Podemos decir Que Jenny ya está lista ¡Es perfecto! ¡Qué veces espantosa! ¡Ay, sí, verdad! O sea, que hicieron magia Y me convirtieron en una fea como ustedes ¡Uy! Me tengo que tomar una foto Para saber cómo nunca voy a ser Ahora sí Roque Me dejará en paz Y podré sentir lo que sienten ustedes las feas A lo mejor me sorprendo un poquito más Jenny Vas a ser mi esposa Así que no puedes perderte así ¿Dónde andabas? Me estaba haciendo un fashion Emergent ¿Qué tal? Te ves Te ves más hermosa que nunca O sea, ¿qué onda contigo, Jude? Se me hace que tú repruebas hasta los exámenes de la vista Me desarregré para estar espantosa ¿Y aún así te gustó? Es que te ves más bonita que antes ¿Y si el telto por mí? Qué lindo Lo más lindo que me ha pasado Que alguien cambie su look Solo para gustarme más Jenny Creo que tú y yo vamos a estar juntos siempre ¡No! ¡Porque a mí se me soltaba! ¡No! ¿Por qué te escondes? Roque te anda buscando como loco otra vez, ¿verdad? Por eso estoy esperando a que Roque envejezca Le dé Alzheimer Y se olvide de mí No entiendo por qué todo lo que haces para rechazarlo Termina trayéndolo más Sí, parece que a Roque le gusta que lo traten mal Creo que ya tengo la solución ¡No, ven ya! ¿Encontraste una varita mágica y lo vas a desaparecer? ¡Ay, no! Pensé en varias opciones Y esa es la que me suena más lógica Usante tú Lo que tienes que hacer Es tratarlo de manera sutil, linda y cariñosa No sé No me suena nada bien tu idea En serio La idea es que seas extremadamente cariñosa Hasta que lo empalagues de tanta dulzura No inténtalo No tienes nada que perder Odio decirlo Pero... Tienes razón Hola, mi amor Hola, cariño Cariño He estado pensando sobre lo nuestro Y creo que debemos pasar más tiempo juntos Para que nuestra relación crezca Y nunca separarnos Nunca, nunca, nunca Todo el tiempo juntos ¿Todo el tiempo juntos? Oye, tu nuevo look Me gustabas más así Ay, si me quieres como yo así Me vas a tener que aceptar tal y como soy Y más ¿Por qué no me invitas esta tarde al cine? A ver una película romántica Pero antes ¡Me compras un helado de fresa! Quiero estar pegada a ti todo el tiempo Siempre juntos ¿Cine? ¿Cine? ¿Romántica? ¿Hoy? Es que hoy tengo que... ¿Al helado de fresa? Y mañana ¡Ay! ¡Vamos al parque! Vamos a estar caminando de la mano juntos Con las flores El atardecer Comiéndonos un algodón de azúcar Todo el tiempo juntos Y así Todos los días de nuestra vida Vamos a ir a todos lados juntos Vamos a ir al cine juntos De compras juntos Hasta el baño iremos juntos Pero... No hay pero que van Nos merecemos ser felices Oye Yo también he estado pensando en todo esto Y la verdad siento que vamos muy rápido Lamento todo esto Pero... Yo soy un poco joven para casarme En serio, discúlpame Pero no eres tú Soy yo Y miedo al compromiso ¡Ay no! Roque, por favor No me hagas eso Me estás soñando el corazón Roque, no me dejes Yo te amo Oye, ¿sabes? ¿Sabes? Yo tengo que irme Tengo que ir al baño ¡Ay no! ¡No! Roque, por favor Yo te acompaño Te prometí que iríamos a todos lados juntos Y una promesa de amor Jamás te rompen No, no, pero... Perdóname, pero... Yo puedo ir solo al baño, ¿sí? ¡No, por favor! No, gracias, no te mueres Oye, no me llames Yo te llamo, ¿sí? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Que creen es el amor! ¡Ay no! ¡Ay no! Mira, aquí está el celular de Jenny, Beto Es el que tiene la aplicación de apodos, ¿no? Sí Y si nos tomamos una foto A ver qué apodo nos pone como pareja Va ¡Ay wow! Dice que somos dinamita Mira, aquí hay otra foto A ver qué apodo sale ¡Ah! ¡Ay ha ha! ¡Ay no! ¡No! ¡Ay no!